Un tipo de buenas películas también con los estrenos de este jueves empezamos a repasarlos cartelera que arranca con una propuesta familiar que es Mini Espías 4 creada en el 2001 la saga de Mini Espías por Robert Rodríguez en este caso ya un tiempo después vuelve Robert Rodríguez con Jessica Alba a la cabeza y una madre, madrastra también que tiene una doble vida porque esa gente la vuelven a llamar para que entre al ruedo una vez más, claro hay un malévolo que domina el tiempo y hay que luchar contra él, los chicos no la quieren pero ella no es la villana de turno, es el otro, es Timekeeper ahí tenemos a Mini Espías 4, acción para los chicos en 3D, una de las propuestas de este jueves y tenemos por supuesto que darle la bienvenida a La Guerra de las Galaxias, la película 1 que en realidad es la cuarta que vimos, el episodio 1, la cuarta de la saga que llega bastante tiempo después de su estreno con la promesa de satisfacer la necesidad de ver esto en 3D, la saga creada por George Lucas con Liam Neeson, con Ewan McGregor, Natalie Portman y una historia absolutamente inoxidable es necesario ver el comienzo de la historia y esta también es una joya, una gran película de Steven Spielberg que se llama Caballo de Guerra, es un drama, una película que muestra a un caballo protagonista, un caballo indomable, bravísimo y la conexión que tiene con el joven con Albert, con una historia que vendrá luego a ser arrasada por la guerra, la guerra que todo lo destruye y un canto a la amistad por sobre todas las cosas, imágenes bellísimas, si bien está todo dominado por el dramatismo y la crudeza de la guerra, Caballo de Guerra, película de Steven Spielberg que es una de las glorias de la cartelera del día de hoy